Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en Apple 5x1 En esta ocasión vamos a hacer un pequeño viaje por mi iPhone, ¿vale? Un viaje improvisado, un viaje tal y como tengo mis aplicaciones No vamos a... no hay nada maquetado, es tal y como yo tengo las aplicaciones día a día ¿De acuerdo? Así que, bueno, espero que... Habrá algunas que conozcáis, evidentemente, porque no cambio continuamente aplicaciones Pero alguna más sí que he metido, ¿vale? Entonces espero que os guste mucho Y nada, ahí vamos a dar paso al vídeo Vamos con la intro y ya los veo Bueno, pues vamos a empezar una vez comenzado el vídeo Vamos a empezar un poco a contaros qué tengo en mi iPhone, ¿vale? Además es que no está ni colocado, simplemente pues Carlos me ha dicho Vamos a grabar qué tienes en tu iPhone y está como está, ¿vale? Así que bueno, en la primera pantalla, como todo el mundo, en la primera carátula, como digo yo Está lo que casi todo el mundo tiene, ¿de acuerdo? Fotos, Google Fotos Son mis dos gestores de fotografía, donde tengo todo en la nube y todo en mi teléfono, ¿de acuerdo? Luego tengo mi música, porque me encanta estar oyendo Apple Music, ya lo tengo Y luego tengo dos aplicaciones imprescindibles para mí de productividad, ¿de acuerdo? Una es Wunderlist, que todo el mundo la conoce Wunderlist es... ya la hemos hecho montones de veces Básicamente una review, así que no voy a volver a entrar sobre ella Simplemente para tus tareas y para planificarte Y luego una aplicación, Todoist, ¿de acuerdo? Que es básicamente para el tema de trabajo, ¿vale? Bueno, ya me ha dicho que hoy no tengo nada Pero aquí tengo absolutamente todos mis recordatorios, ¿vale? No voy a entrar en profundidad Todoist, la tenéis gratuita, además si os gusta la podéis bajar, ¿de acuerdo? Bueno, luego está App Store, perdona, Safari, Mapas, Twitter, Instagram Que todo el mundo lo tiene Y una que sí que sí que para mí es completamente imprescindible Esta aplicación es Due, ¿de acuerdo? Due, ¿qué es Due? Pues Due básicamente es mi gestor, mis recordatorios, ¿vale? Mi recordatorio, a mí el de Apple, el que viene en la aplicación No me es suficiente, ¿de acuerdo? Lo bueno del recordatorio de la aplicación Due Es que tú puedes hacer recordatorios periódicos Gestionar alarmas en tiempo Incluso cuando salta una alarma tú la puedes gestionar Puedes decir, para adelante, para atrás, dame media hora más, dame media hora menos Me parece imprescindible Sí que tengo que decir que es una aplicación de pago, ¿vale? Due es de pago, pero bueno, como tal la aplicación de pago pues lo vale Luego tengo One Password, evidentemente aquí no lo voy a entrar Porque son todas mis contraseñas Y pues se puede desbloquear todas con mi dedo Las tengo además puestos por seguridad con dedo, con huella dactilar Y es una aplicación estupenda y súper, súper segura Además que te permite si navegas desde dentro de la aplicación No tener que estar metiendo ninguna contraseña, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta es otra aplicación indispensable Como no, si estuviera aquí Fernando seguro que estaría riendo ApiGeek, ApiGeek es una aplicación para mí esencial Tengo mis temas de pantalla, mis noticias Tengo pues temas de Apple Watch, de tecnología en general De Apple, tanto de iPhone como luego de ciberseguridad Por aquí, estos dos temas Y lo único que tengo, estos son los temas que yo voy haciendo Tú desde aquí puedes añadir lo que quieras, ¿de acuerdo? El tipo de temas que quieres Ella te propone unos cuantos, más o menos Dependiendo de lo que te puede gustar Pero incluso tú desde aquí podrías buscar Por ejemplo, si queréis una aplicación o algo de cine Pues simplemente dándole de cine Él te encuentra canales de este tipo, ¿vale? De acuerdo Entonces, esto es como él te lo presenta Pero si le das a mis noticias, él te hace una pequeña Él le llama DJs Además, a las 8 de la mañana te dice Tu DJs está listo Que quiere decir que tus noticias ya están completamente almacenadas Y te las ponen en orden de lista, ¿de acuerdo? Ya sabéis, API Geek, importantísima Bueno, luego está YouTube, que es evidente FaceTime, Contactos Este es un diario, el país, como podría ser otro He elegido este porque me parece que es el más Uno de los que más Mejor están tratados a nivel de tecnología, ¿de acuerdo? Está muy bien orientada al mundo del móvil Al dispositivo móvil, por eso la tengo Luego está LinkedIn LinkedIn, bueno, pues LinkedIn es una aplicación Como todos sabéis, tipo Facebook Pero de redes laborales Es decir, compartes con tus contactos profesionales Lo que quieres Y está muy bien para la gente que está buscando empleo Yo solamente lo tengo, pues bueno Para no quedarte nunca desfasado Tanto a currículum como demás Y estoy ahí, en LinkedIn, ¿vale? Luego WhatsApp, evidentemente Luego tengo un gestor de correo, que es Air Mail Que es este de aquí Que me parece súper, súper importante ¿De acuerdo? Desde aquí, bueno, pues seguro que estoy viendo mi correo Ya sabéis, davidhebrero.gmail.com El que quiera escribirme, que me escriba Es una opción de correo de lo mejor De lo mejor, digo lo mejor Porque trae montones de opciones Sobre todo lo que vienen siendo ajustes Y acciones sobre tus correos electrónicos Por lo tanto, creo que es Si no lo mejor, es de lo mejor Cito, a mí el correo de Apple El mail de Apple me viene bien Pero este me da muchas más opciones ¿De acuerdo? Sobre todo se funde muy bien con las Con los NAS Por ejemplo, con Dropbox Con mi NAS tengo un plugin Que lo puedo meter Así que me viene de maravilla Porque los documentos adjuntos Directamente vuelan a mi NAS ¿Vale? Vale, luego está el Telegram Que esto no os voy a contar nada Y paso a la segunda pantallita La segunda pantallita Bueno, está el Netatmo ¿Vale? Que este es el con el que gestiono yo El termostato de mi casa Que es completamente inteligente Él solo Después de estar trabajando una semana Él ya solo me va calculando La temperatura de casa Se enciende y se apaga cuando quiera Yo le pongo unos mínimos Y él, bueno Me da la temperatura exterior Demás También le puedo decir Que se ponga y se encienda cuando quiera Es comodísimo Tenerlo a distancia Luego está Viter Esta aplicación Ya hablamos de ellas ¿Vale? Ya hablamos de ello El tema de las fotos y demás Por lo tanto No os voy a hablar mucho de ella Pocket Pocket también es muy conocida Simplemente cuando tú quieres Tener un artículo Lo guardas aquí Y bueno Pues yo aquí lo que voy haciendo es Me está por ahí Carlos troleando Sí Yo ¿Ahí mejor? Venga Voy a seguir Pocket es básicamente Cuando tú lees un artículo Por ejemplo En En API ¿Vale? Yo quiero ver este Por ejemplo este artículo No, este no Concretamente es publicidad Quiero ver este ¿De acuerdo? Imaginaos que este artículo me ha gustado Y yo lo quiero en un futuro Pues leer Simplemente dándole al Pocket ¿Vale? Se me va Esto ya de esto Ya hemos hablado muchas veces Por eso no voy a perder mucho tiempo Básicamente luego tú te vas a Pocket Y ahí tienes Ahí tienes tu Tienes tu Lo diré Tienes tu resumen de noticias Que has guardado ¿De acuerdo? Y desde aquí las puedes volver a leer Y demás Bueno iBooks No os voy a hablar de ello Esta es una aplicación By Very Sure Que es súper súper interesante Yo tengo en mi casa una alarma Evidentemente Que estamos haciendo publicidad A Seguritas Direct Y básicamente Desde esta aplicación Yo puedo poner Y quitar la alarma de mi casa Siempre y cuando quiera ¿De acuerdo? Bueno Básicamente Es importante saber Que tienes tu casa segurizada Completamente Yo la pago La quito La pongo En cualquier momento Si hay cualquier alteración Ellos me avisan Por lo tanto Creo que es una aplicación Indispensable Si tenéis Seguritas Direct ¿Vale? Luego en la nube Yo tengo una carpeta en nube ¿De acuerdo? Que os voy a contar un poquito De que va Allcast Es una aplicación Que me permite Bueno Contra Sincronizar mi NAS Mi NAS Con el Chromecast ¿Vale? Yo tengo un Chromecast en casa En la televisión de la cocina Y desde aquí Desde esta aplicación Yo puedo mandar Películas de Películas que tengo En el Chromecast ¿De acuerdo? En el NAS Al Chromecast de la cocina Así que todos los que tengáis Un Un Chromecast Y tengáis un NAS O un dispositivo de almacenamiento Allcast es vuestra aplicación ¿Vale? Si os interesa Decídnoslo abajo Y entraríamos en Mucho más detalle Esta aplicación Pero bueno Es bastante Bastante chula Luego Yo sabéis que tengo un Synology Un NAS Synology Y tengo dos aplicaciones Tanto de ese file Como de ese finder De ese file me permite Gestionar mis archivos Del NAS Y de ese file Me permite gestionar Desde dentro de casa Eso sí No me vale desde fuera Lo que es el NAS Lo apago Lo enciendo Bueno Como está la temperatura Si hace falta Que salten los ventiladores Un montón de cosas ¿De acuerdo? Vale Bueno Luego no voy a contar Que es Dropbox Ni Mega Ni Drive Porque ya sabéis Que son nubes gratuitas Y de libre distribución Y que podéis acceder A ellas Evidentemente Si queréis Hay Cloud Drive Yo tengo Yo tengo contratado 50 GB De disco Así que Desde ahí Lo estoy tratando También Aparte de tener Minas Me gusta tenerlo Todo en la nube ¿Vale? Luego la aplicación Podcast ¿De acuerdo? Podcast ya sabéis Lo que es No os voy a entrar En mucho detalle Es la aplicación Genuina De De Apple Y desde aquí Cuando salgo A correr Me gusta oírlo ¿Vale? Oír mis podcasts Siempre desde esta aplicación Redes sociales Bueno Pues redes sociales Evidentemente No tengo Twitter Que es la que más uso La tengo aquí Pero redes sociales Bueno Tengo luego Facebook Me encanta Messenger Sobre todo para hablar Con mis padres Messenger Me permite Con Con relativa facilidad Poder ver a mi madre Y a mis padres A la distancia Y creo que es una aplicación Muy chula Luego está Periscope Ahí la tenemos Luego donde pone Carpeta 1 Más bien yo la llamaría Finanzas ¿No? Porque es donde tengo Mis cuentos Del banco Cosas de La tarjeta de crédito Del Club Vips Si os gusta Todo lo que son Restaurantes De esta cadena Se llama Vips Pues Suelen hacer descuentos Muy muy chulos Y luego bueno Pues mi aplicación De seguro médico Que es Sanitas Y poquito más Vamos a ver Que tenemos aquí en extras En extras Voy almacenando Básicamente La morrayita ¿Vale? Habrá gente que ¿Por qué no lo borras? Bueno no me gusta Voy almacenándola Porque prefiero tenerlas ahí Que en algún momento dado Pues vete tú a saber Lo que puedo hacer Luego tengo una carpetita Para Watch Que es donde tengo Mis cositas Mi actividad Y bueno Pues todo lo relacionado A mi Apple Watch Y esta carpeta Si que la uso mucho ¿Vale? La televisión y cine Bueno yo soy de Yoigo No tiene nada que ver Habrá gente que no tenga Nada que ver Pero la tengo ya almacenada Porque la encuentro muy rápido Mi compañía es Yoigo Yo lo que hago Básicamente es Desde aquí Veo como Videoconsumo Y demás ¿Vale? Movistar Este es el plan No sé cómo se llama Como la televisión de Jombie Como la aplicación de Jombie El antiguo Jombie ¿Vale? Si tú tienes Movistar Y estás pagando por televisión Por cable Pues desde tu teléfono Puedes ver las películas Y demás Partidos y demás Mi tele Una aplicación súper chula Puedes ver vídeos Puedes ver series antiguas Puedes ver reportajes en directo Es súper súper interesante Yo todas las noches Tengo que decirlo Que me meto aquí En el apartado de series Y me veo mis capitulitos Pues por ejemplo Aida Yo con Aida me río mucho Si os gusta este tipo de aplicaciones Mi tele es imprescindible Os va a gustar un montón Luego en esta coincido mucho Con Carlos y con Fernando La de Sensacine Ahí tú puedes ver Todas tus películas Carteleras Precios Imprescindible también Blitzcam Blitzcam es para mi cámara IP ¿De acuerdo? En mi canal personal De hacer un rey besado En el que os contaba un poquito Bueno pues Cómo era la cámara Y esa es la aplicación Con la que la uso WWDC De esta aplicación Hablamos en el podcast Es súper importante Para mí Porque me gusta ver Artículos de desarrollo Vídeos de desarrollo Donde explican Trucos y cosas chulas ¿De acuerdo? Y es muy importante Tenerla Si queréis estar al tanto De todo lo que va sacando Apple Tanto sus calendarios Como Como está configurado todo Las noticias Que van saliendo Incluso los vídeos Tú te puedes bajar Todos los vídeos Y los puedes ver ¿De acuerdo? Así que os la recomiendo Si os gusta el mundo de Apple Y luego una que es imprescindible Y que con el Apple Watch Funciona Que es una maravilla Para la gente que os guste Ver el cine Uy el cine Bueno el cine de la noche Porque el cine de nocturno Para mí es el cielo Si os gusta esta aplicación Night Sky 4 Es un planisferio Como una forma De poder ver el cielo De una forma impresionante ¿De acuerdo? Además funciona muy muy bien Y tengo que decir Que en el Apple Watch Es increíble Porque esto que estás viendo Se ve en el Apple Watch Exactamente igual Y tú vas moviendo Tu reloj ¿De acuerdo? Y vas viendo las constelaciones Según vas moviéndola Así que es Muy muy buena A mí que me gusta mucho Saber dónde estoy Y qué estoy viendo Ya sabéis Night Sky 4 ¿Vale? Bueno Vamos a seguir rapidito Luego en utilidades Tengo mucha morradita Tengo el famoso Gitbench El testeador de recursos de un sistema Layout Importante para Instagram Si os gusta hacer composiciones GoFluent Bueno este es mi curso de inglés Luego Foursquare Que no os lo voy a contar un poco Porque es muy conocida Es para encontrar restaurantes Cines Sitios donde ir Moobit Es una aplicación muy buena Que ya Fernando creo que os habló de ella De temas de transporte público Que te avisa de retrasos Te avisa de incidencias en las líneas Muy importante Luego una aplicación Que me gustaría que tuvierais todos Que es Alert Cops ¿Vale? Alert Cops Es una aplicación De los cuerpos de seguridad Por lo menos aquí españoles ¿Vale? Desde aquí tú puedes alertar De cualquier intrusión Si es un robo Si es un accidente Imaginaos que vais en el coche No os acordáis en ese momento Bueno pues entráis en la aplicación Y desde esta aplicación Podéis generar una alarma Tanto de un atraco Si veis que están robando Si veis que ha habido un accidente Cualquier cosa Desde esta aplicación Os recomiendo que la instaléis ¿Vale? Luego tengo un navegador aquí Chrome Que a mi de vez en cuando Hay cosas que me gusta hacer Por Chrome Y ahí la tengo metido ¿Vale? Foto y vídeo rápidamente Big Lens Esta aplicación ya os comenté Que hace un efecto De desenfoque brutal Muy bueno Es de pago Si si quiere decirlo Pero es muy baratita Es muy buena la aplicación Procan Esta me la inculcó Carlos Porque es su aplicación de cabecera Y la tengo ahí Y luego Enlight Para el tema de retoques Fotográficos y demás Yo es que no soy mucho De foto y vídeo ¿Vale? Pero bueno Ahí lo tenéis Luego juegos A las poquitas cosas que juego Radar Go Es una aplicación Que dejó de funcionar Desgraciadamente Pero como la tengo pagada Ahí estoy Hasta que me la arreglen Y me funciona Y luego Pokémon Go Evidentemente Y esto de A Pensar Que es un juego Para funcionar Con iMessage ¿Vale? Tú puedes mandaros Preguntas Está muy bien Es una forma Como un crucigrama Que puedes jugar con alguien Y es súper divertido Se llama A Pensar Así que si la podéis instalar Instalarla Esto de iWorks Es una borrallita Ahí que tengo Como tengo una beta instalada Pues tengo ahí La aplicación de feedback Luego compras Bueno pues si Vais a Carrefour Al Apple Store O a Amazon Imprescindible Estas tres aplicaciones ¿Vale? Más cositas De redes Bueno de redes Yo tengo aquí Un pequeño batiburrillo Tanto Fing Como NetAnalyzer Son las dos gratuitas Estas te permiten Gestionar tu red wifi De casa A ver si alguien Se te ha conectado Alguna vez dices Joder Esto va lento ¿No? Pues haces así Simplemente escaneas ¿De acuerdo? Y bueno Hace un chequeo De aplicaciones Aquí habrá alguno Que me diga Oh mira se te ve Bueno pues si Se ven De aplicaciones privadas Eso no hay ningún problema ¿De acuerdo? Aquí tú puedes ver Todo lo que tienes Lo que tienes En tu red ¿De acuerdo? Incluso puedes hacer más cosas Puedes ver la información Puedes ver un montón Un montón de información Chula ¿Vale? Bueno Fing es exactamente igual Hace exactamente lo mismo Simplemente te chequea Muy bien lo que tienes Y te hace una idea De todo lo que tienes En tu red Así que si tenéis dudas De que alguien Se os pueda estar metiendo Y se está haciendo retardos En vuestra conexión Que sepáis que estas aplicaciones Interesantísimas Y luego estudio Y adsense Son las aplicaciones Para ver Tu canal Cómo va Si ha monetizado O algo O demás Temas de wallpaper Pues yo tengo estas tres aplicaciones Everpix Me parece que tiene unos fondos Preciosos Es de lo mejorcito ¿Vale? Tiene unos fondos Que como podéis ver Yo es que soy muy dado Desde cuando tengo tiempo Buscar fondos de pantalla Y creo que Estas tres Para mí son las mejores Everpix Wallpapers La de Zets ¿Vale? Es muy buena también Porque bueno Es fácil Además va muy fluidita Podéis ver Hacer una previsualización De los fondos Y luego Pues la famosa aplicación Fondos de pantalla También muy muy buena Estas tres aplicaciones Ya os digo Son las mejores Para mí De fondos de pantalla Y las que mejor calidad tienen ¿Vale? Y nada más Luego tengo una carpetita Para la gente Que os guste El control remoto De los equipos Una es TeamViewer Y otra es RD Client ¿Vale? Si tú tienes un equipo Por ejemplo Estás en el Estás en Sentado en el salón Y tú tienes un Mac O tienes un PC instalado Buscad Esta aplicación Esta aplicación De control remoto Escritorio remoto Se va a llevar en muchas Lo que os va a permitir Es coger en remoto Vuestro equipo Tanto Mac Como PC ¿Vale? Si queréis que entremos A profundidad En esta aplicación Si así Vamos pensando Si en un momento dado Lo tenemos que hacer Un vídeo de este estilo Pues esta sería Una buena candidata Para hacer un revisado De esta aplicación ¿De acuerdo? Bueno voy a ver Voy a poner aquí A mi amigo A mi amigo Guille Que está por aquí Trasteando Bueno lo que os iba diciendo ¿Vale? TeamViewer Y RD Client ¿Vale? Súper importante Y súper buenas TeamViewer Ya sabéis Tiene un cliente Que es muy fácil de instalar Donde queráis mantenerlo Y luego desde aquí Se puede hacer Muy muy fácilmente Y os maravillaréis Porque tendréis aquí El escritorio Y vuestro ordenador Y esto además Lo podéis hacer Tanto en wifi O donde queráis ¿De acuerdo? Y nada más chicos Poquita más cosa Yo es que no soy De tener mucha Mucha burralla En el móvil Aparte A pesar de tener 128 GB Lo tengo siempre Con 100 GB libres Así que nada Espero de verdad Que os haya gustado Todas estas aplicaciones He intentado saltar Las más obvias Rápidamente Para que no Para no quitaros tiempo Y nada más chicos Como siempre decimos Aquí ya sabéis Esperamos veros En un próximo vídeo Esto es Apple 5x1 Yo soy David Y prometo hacerlo Chau Chau